Luego de que fuera dado a conocer a la sociedad el plan de reordenamiento para las instalaciones de la FENASA, Francisco Ibargo Engoyte Aborrego, secretario de Infraestructura, reiteró que esta obra detonará el potencial de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, lo anterior, con referencia al multiforo que se construye con el objetivo de generar un espacio de calidad para el complejo ferial, sobre todo para aquellos espectáculos y eventos masivos cuyo aforo debe cumplir con las normas de seguridad y brindar confort para los usuarios. Ibargo Engoyte Aborrego refirió que este tipo de obras urbanas se realizan a la par de otras más de infraestructura social básica en toda la entidad y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los zacatecanos, desde aspectos como el mejoramiento de vivienda hasta la seguridad pública, pasando por la dotación de servicios. Este plan busca reordenar espacios y aprovecharlos al máximo, mediante mejoras en la infraestructura existente en la FENASA, a fin de dignificar la zona donde año con año tiene lugar una de las festividades zacatecanas más importantes en su tipo, incluso en el ámbito nacional. El multiforo será un espacio cubierto de diseño contemporáneo, contará con vínculos de integración al conjunto, mediante un pergolado vertical, con el objetivo de invitar a los usuarios a que entren. Asimismo, el interior del multiforo integra un doble nivel, con una estructura que forma parte de los palcos, hecho que brindará la sensación de estar suspendidos en el aire y no representará problemas de visibilidad hacia el escenario para las más de 22.000 personas que podrá albergar. Se trata de aprovechar al máximo los 11.468 metros cuadrados, donde se rige el multiforo, para que el diseño y la funcionalidad conformen el binomio, que será el sello distintivo de este espacio, que podrá ser utilizado, no solamente durante la FENASA, sino a lo largo del año. Para ello, autoridades estatales de economía y turismo han estado al pendiente del proyecto, con el objetivo de que, una vez concluido el multiforo, se integre a la oferta de espacios de la zona metropolitana para la realización de congresos, convenciones y exposiciones de diversa índole, que generan beneficios para este sector en la entidad México Explorer.